Voy a hacer, voy a dar un pequeño tallercito. Este tutorial es de cómo trabajar, vamos a ver si se ve el folder. Este es un ruedito de un traje que voy a reparar ahora. Aquí se está viendo el ruedito. Entonces, este ruedito tengo dos piezas. Puedo trabajar con este que por acá voy a engrampar la tela. Cuando yo pongo aquí engrampo la tela por aquí. Y también tengo esta pieza. No sé si esta pieza, Esther enfoca bien, dame acá. Esta pieza que ustedes ven que es una pieza como un poquito vieja, ¿ve? Que me regaló un amigo. Lo tengo aquí y voy a hacer este ruedito. Así que mientras yo trabajo, Esther va a coger el celular para que entonces ahí, vamos a ver, vamos a... Ahí, perfecto. Entonces, voy a meter la tela aquí en esta rendija y voy a utilizar esta pieza y voy a empezar a darle la vuelta para que la máquina empiece a cogerlo y empiece a trabajar. Porque la máquina lo que hace es que aquí en este pedazo entra y empieza a darle la vuelta. Me voy despacio. Aquí tengo, me voy despacio. Vamos a tener aquí espacio. Porque yo quiero que la máquina me coja el ruedo. Mayormente estos ruedos se cobran por capa. Yo cobro, si es una capa sola, cobro 10. Si son dos capas, cobro 8. Así que aquí esta falda le cobré 16 dólares. ¿Ve? Me voy suavecito, suavecito. Pero, en caso que la pieza se sale, pues lo que yo hago es vuelvo y le entro con suavidez. De la misma manera, usted va a trabajar con las dos piezas. Aquí vuelvo y acomodo, que no se me vaya a salir. Es levantar la pieza y hacer que vaya entrando. Si en algunas partes se escapa, entonces usted lo que hace es descoce un poquito para atrás, vuelve, enrolla y hace que la máquina vuelva y lo coja. Así que yo trabajo con las dos piezas. Esta pieza hoy la estoy probando y me trabaja muy bien. Ahora la voy a hacer con la otra pieza. ¿Ok? Así que le habla su maestro y profesor Amparo Gaviria.